Continuamos en plena investigación, se ha avanzado con la detención en primera instancia de una persona, obviamente se encuentra así detenida otra por una cuestión de, para organizar el proceso en base a distintas medidas que se han ido ordenando. Bueno, sí, hemos avanzado bastante, bastante. ¿Qué se puede decir de la causa en sí, doctor? Bueno, actualmente tengo una persona imputada por un delito de homicidio calificado en perjuicio de Vázquez, del cual en el día de la fecha se ha notificado, se ha asumido su defensor, se le ha puesto en conocimiento de que se le va a recibir en las próximas horas, digamos, la declaración del imputado. Obviamente al haberse trabajado en las últimas horas, las actuaciones y todo, no lo contamos todavía en la Fiscalía, pero obviamente van a llegar lo más rápido posible para poder recibir la declaración del imputado y hacerle conocer el hecho. ¿Los otros dos sospechosos tienen que ver con el imputado? Bueno, eso es materia de investigación, digamos, en cierta manera en base a la actividad comercial que en primera instancia surgía, digamos, de la investigación y los propios datos aportados en la causa por allegado, tendrían una vinculación, una relación. Por eso se han ordenado esas medidas con respecto a los otros dos personas. Doctor, en relación al hallazgo de esa arma 9 milímetros, ¿qué se puede decir? Bueno, ha sido puesto en conocimiento de esta unidad en relación a un rastrillaje y un procedimiento que se ha efectuado en el día de la fecha. Bueno, va a ser todo en materia de pericia. Obviamente se encontró un arma, se va a remitir a la división criminalística al efecto de realizar las pericias y, hipotéticamente, hacer un cotejo con los elementos ejercitados en la escena del hecho. ¿Estamos hablando con la vaina servida? Una vaina servida y un plomo, que sería plomo. Obviamente todo esto es supuesto porque no tenemos los resultados todavía de la criminalística. ¿El arma sería 9 milímetros? Sí, 9 milímetros. ¿Esta situación va avanzando? ¿Puede derivar en más allanamientos? Doctor, ¿se está evaluando? Sí, no se descarta nada, obviamente. Estamos a la espera de muchísimos resultados. Se han ordenado perices de teléfono, de los cuales están en curso. En el día de la fecha estaba prevista una inspección ocular, lo cual se ha visto sorprendida por la cuestión de que se ha trabajado durante toda la madrugada prácticamente. Y, seguramente, se va a hacer el día de mañana, de lo cual, bueno, esperamos ver que pueda surgir de ahí. Doctor, ¿qué papel cumplen estas cámaras de seguridad, por ejemplo, de un negocio que está al frente del taller? Digo, ¿fueron, podemos decir, determinantes en todo esto? Sí, la verdad que sí. Sabido que, obviamente, hoy en día la tecnología sirve mucho. Y este tipo de causas también. No es algo determinante, pero sí ayuda, en cierta manera, a comprender situaciones y, sobre todo, a situar personas en lugares y todo. ¿Se puede saber si en estas cámaras de seguridad aparecían estas personas que hoy están sospechosas y el supuesto autor? Actualmente, diputados, sí. Sí, sí. ¿Se ve claramente desde esto? Sí, sí, se lo sitúa en el lugar, obvio. Sí. ¿Se ve claramente desde esto?